En 1860, con la muerte de Ezequiel Zamora, murió el proyecto de un pueblo que buscaba la democratización de la sociedad, como remedio de los males de una patria oprimida y empobrecida por la oligarquía. Hoy, a más de 150 años, el pueblo tiene el poder, tiene un proyecto, un plan para la patria. Demos un voto de confianza para seguir construyendo ese poder popular. El llamado es a la unidad. Escojamos alcaldes que crean en este poder, que ayuden a seguir impulsando.